El señor ayer estaba informando y en contra mía, hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda, y los que se juntan con el diablo les va mal. Bueno, ¿por qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, es nada más para… Que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.